Estoy seguro que alguna vez te preguntaste cómo es que hacemos para personalizar nuestros mates. Primero tenemos que buscar el mate ideal para nuestro cliente. Una vez que encontramos el mate para nuestro cliente, nos vamos al interior del taller donde van a estar nuestros artesanos haciendo la magia. Para poder hacer los apliques de sus mates, se coloca un molde sobre la chapa de bronce, para así poder irse guiando de la forma y el tamaño del aplique. Y así a la hora de calar los apliques, van a tener máxima concentración y mayor precisión, ya que esta es una parte fundamental de la personalización de nuestros mates para que queden tal como nuestro cliente quiere. Una vez que hayamos terminado de calar todos los apliques, bajamos a la siguiente fase. La colocación de los apliques sobre el fleje y la virola de nuestro mate. La personalización de nuestros mates van soldadas a fuego. Por esta misma razón es un trabajo tan delicado y tan complejo, ya que nos garantizamos de que el aplique quede bien soldado a la virola y al fleje de nuestro mate por el resto de los tiempos. Y nuestro cliente también nos pidió una matepa personalizada con el escudo de River para esos días que hay mucho viento. Luego de colocar los apliques, vamos a ir a la pulidora. ¿Para qué? Para dejar nuestros apliques y nuestra virola impecables y brillosas como si fueran un espejo. Ahora pasamos a la parte de base y bolitas. En este paso necesitamos de la mano y de la experiencia de nuestro artesano para que todas las bolitas salgan del mismo tamaño. Esto es fundamental para que a la hora de que coloquemos la base con las bolitas en nuestro mate y luego sea apoyado sobre una superficie plana, no haya ningún desnivel. Y para poder hacer las bases de alpaca, vamos a colocar el molde del tamaño del mate sobre una base de una chapa de alpaca. Vamos a soldar el molde sobre la base de la chapa y luego de esto vamos a calarla a mano para que no quede ningún sobrante de la chapa de alpaca. Una vez que nuestro artesano termina de calar la base de alpaca, nos va a quedar algo así. Y ahora le toca limar bien todas las puntas para que no quede ninguna parte cortante en nuestra base de alpaca. Y antes de colocar las bolitas sobre la base, hay que darle una buena lustrada. Y vamos a pasar de tener una cosa así a una base así de fachera. Una vez ya está bien lustrada nuestra base, ya podemos colocar las bolitas de bronce sobre la base de alpaca. Este proceso parece bastante fácil, pero en realidad lleva de bastante trabajo, dedicación y concentración de nuestro artesano ya que es un trabajo bastante complejo porque tienen bien alineadas todas las bolitas. El momento final de la personalización de nuestros mates es la colocación de la base con bolitas a nuestro mate. Este es un proceso que requiere de mucha fuerza y experiencia de nuestro artesano. ¿Para qué? Para que la base quede bien agarrada a las patas de nuestro mate y no se salga nunca más. Lleva bastante tiempo para ver si hay que corregir alguna que otra cosita para que quede bien alineada en el momento de apoyarse sobre la mesa. Pero sin dudas es un proceso que vale totalmente la pena ya que la base va a estar agarrada de por vida a las patas de nuestro mate. Y así es como personalizamos nosotros nuestros mates para que lleguen a la casa de ustedes y se queden totalmente sorprendidos como nosotros cuando hacemos todo este proceso todos los días. Si te gustó el video déjanos en comentarios qué mate personalizado darías vos.